Hola mis queridos amores de Ventana al Mundo 24 horas y concluyó en Barbaos tercera fase de diálogo entre representantes de Maduro y Guaidó. ¿Quieres saber qué pasó en esta negociación? Pues aquí te lo vamos a contar. La tercera ronda en las negociaciones entre el gobierno en disputa y representantes del gobierno encargado de Venezuela en la isla de Barbados habría culminado este miércoles en la noche según un mensaje a través de una red social publicado por el ministro de comunicaciones e información que responde a Nicolás Maduro. Fuentes cercanas a la mesa de diálogo dijeron que habían tensiones entre las partes que buscan conseguir un acuerdo para frenar la que padece Venezuela. El ministro Jorge Rodríguez, la ratica esta, dijo que se trató de un exitoso intercambio auspiciado por el gobierno de Noruega pero no ofreció otros detalles. El cierre el miércoles de las negociaciones se produce antes de lo esperado ya que estaba previsto que la mesa estuviera funcionando hasta el fin de esta semana. Según el burro de Miraflores esta tercera ronda seguía una agenda de seis puntos incluyendo la celebración de elecciones presidenciales como ya lo habíamos mencionado acá anteriormente en Ventana al Mundo 24 horas señores ya eso lo sabíamos con un cambio al Consejo Nacional Electoral que también ya lo habíamos mencionado anteriormente pero que por supuesto el gobierno piensa hacer trampa cambiando los que tiene por otros más de ellos mismos porque eso también todos lo sabemos. El regreso del chavismo a la Asamblea Nacional es decir van a incluir más ratas a las que ya están y la eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente bueno esto es un punto a favor porque esa asamblea definitivamente es ilegal. Otro punto esencial sería determinar si Maduro estaría o no en las elecciones presidenciales que se celebrarían en un periodo de entre 9 y 12 meses por favor o sea van a están dialogando a ver si Maduro va a entrar de nuevo en las elecciones hay que ver que sinceramente yo no sé en qué cabeza cabe volver a meter a este dictador este señor ya pasó ya quemó su tiempo y realmente lo único que ha hecho es embarrarla y sería catastrófico que permitieran que este señor volviera de nuevo a relanzarse eso sería realmente una burla para todos los venezolanos a diferencia de las otras ocasiones esta vez no fue emitido un comunicado por parte de Noruega no es claro hasta ahora que ha sido no acordado en esta tercera ocasión recordemos que también el que salió hablando fue por parte del burro de Miraflores toca saber qué es lo que dice la oposición en que están de frente representantes del gobierno encargado que lidera Juan Guaidó y allegados a Maduro tampoco ha habido información acerca de si habrá un cuarto encuentro este proceso está rodeado de desconfianza incluso del rechazo de los que se oponen a Maduro y consideran que la iniciativa no hace más que regalar tiempo para mantenerse en el poder pese al rechazo de su gestión dentro y fuera de Venezuela eso es cierto todos sabemos que estas negociaciones lo único que hacen es dilatar y dilatar las cosas y darle tiempo a estas ratitas a que sigan haciendo de las suyas hasta el momento no ha habido información de parte de los representantes del gobierno encargado acerca del desarrollo de esta tercera fase de la negociación y tampoco por parte de nuestro querido presidente Juan Guaidó el diálogo en Barbados coincidió con la visita a Caracas del enviado especial de la unión europea para Venezuela Enrique Iglesias quien expresó su optimismo respecto a la iniciativa señores pues hay que estar muy atentos acerca de lo que saldrá de este diálogo no podemos dejar que nos metan los dedos a la boca de nuevo tenemos que estar muy pendientes y presionar a nuestro presidente Juan Guaidó para que como se ha dicho anteriormente se pongan los pantalones en su sitio y se impongan la opinión de la mayoría de los venezolanos y lo único que queremos es que el burro de Miraflores salga del poder que se elimine totalmente la palabra socialismo de Venezuela y que todas las ratas que se han encargado de dañar a este país salgan no queremos ni una sola más de esas personas en Venezuela si te gustó esta información te invito a que te suscribas a nuestro canal ventana del mundo 24 horas no te pierdas ni un solo detalle de lo que va a acontecer en esta semana y todo lo que pasa en Venezuela suscríbete déjanos tus comentarios que para nosotros son importantes hasta una próxima oportunidad gracias Gracias por ver el video.